¿Qué rollo con el pollo raza? Se oyen ladrar los perros Este, aquí ando ahorita No sé si pueden ver el asador De pellets Está un poco oscuro Lo que pasa es que quiero mañana Y eso que tengo prendido El foco ese Quiero mañana comer unas costillitas En la tarde Así que Voy a prender el asador En la mañana que me vaya Para el jale, pero ahorita Lo voy a dejar listo Déjenme ver si puedo hacer que se vea mejor Con esa cámara No Andale, ya le encontré raza Nomás le subí la calidad de la imagen Bueno, lo que les decía es que voy a listar El asador de pellets Lo voy a listar, lo voy a llenar Bien más sin de pellets ahorita Para que aguante Todo el día mañana Sí, ya sé que cada rato hago costillas de estas Pero Salen muy buenas Esta vez Voy a usar Mezquite Peles de mezquite Le va a dar un sabor Más malo No hace mucho que no He utilizado peles de mezquite Voy a darle una quemadita Ahorita voy a prenderle un rato Para que se queme Y luego me voy a ir adentro A preparar las costillas Dejarlas listas Para en la mañana Nada más ponerlas Bien bajito Los voy a poner como a 180 Y me voy a ir al trabajo Cuando llegue el trabajo Las costillas tienen que estar listas Para enredarlas en aluminio Y subirles a 250 Y dejarlas unas dos horas más O tres Y tienen que quedar Súper mamalonas Vamos a A dejar que se queme un poquito este Para que esté listo Para que en la mañana No te queme Que malo Y así es como se mira Desde adentro De lo más Va a quemar el teléfono Para tener con mamadas Bueno Raza Ya vamos a dejarlo Que se caliente un rato Y luego ya nos vamos Para adentro A preparar lo demás Bueno Raza Ahora si vamos a preparar Todo que esté listo Para la mañana Vamos a empezar Con un costillar Mira Dine Le voy a quitar La membrana Primero Para que se Y bien facilito Que se le quito Si Esto si Estuvo muy fácil Eso es Para que se Hume Muy bien Machine Por los dos lados Después Voy a condimentar Con poquita pimienta Bueno Este ya tiene pimienta Le voy a usar El Head Country Seasoning Original Este sabe bien Mamalón Este nada más Es la base Porque después Le vamos a echar El BBQ Esta nada más Es la base Que se le echa Así salen Todos los videos Mamalones Así que yo También Lo voy a hacer Igual En la mañana Lo voy a atascar En el En el Smoker Bajito Bajito Y despacito Bajito Bajito Y despacito Así es como Se hace la carne Bueno cuando Ya regrese El jale Voy a hacer Unos frijoles Dulces Dulces Baked Beans Pero Dulces pero Picosos Voy a preparar Con la jicori Barbecue Salve De jicori Sweet and Tengy Y le voy a atacar Salsita De la que yo hago Y los frijoles En un lado También los frijoles Van a llevar También Barbecue Y van a llevar Salsita Y luego Vamos a hacer Unos sándwiches Y vamos a comer Con pepinillos Así que Cortale En la mañana Grabo cuando ponga Las costillas Me pelo Para el jale Y cuando regrese Continuamos Con este video Cortale Hoy viene Va a ser Un agua de melón Porque este melón Ya huele Por todo el pueblo Ya es hora De darle Y huele bien rico Huele mucho a melón Y porque Hoy No tomé cerveza Y por las siguientes 24 horas Ni mañana Ni pasado Ni pasado Ni pasado Cortale Buenos días Rosa Vamos a ponerle Para el jale Pero vamos a dejar Vamos a dejar Prendido este Voy a ponerlo A prenderse Voy a ir a hacer Todo lo que tengo que hacer Pongo las costillas Y me voy para trabajar Vamos a ver la troca Que se vaya calentando En lo que se prende También El Enlazador Bueno Bueno Lo que esto ya está Ya está prendido Vamos a poner Las costillas Le cerramos Y luego Aquí lo tenemos En Ahumar Lo voy a dejar Ahí en Ahumar Y luego Más tarde Le hablo Bien Que le suba A 180 Porque si Le dejo A 180 Va a durar 10 horas Aquí Porque son Ocio de trabajo Una de camino Y ponle Que una Ahorita Haciéndome Y en la tarde Que regrese Van a ser 10 horas Más o menos Lo que va a estar Ahí Si lo pongo A 180 En 10 horas Lo seco Así que mejor Lo voy a dejar En puro mar Cortale tío Porque te hace tarde Para el jale Saludos raza Buenos días Y nos vemos Cuando regrese El trabajo Bueno raza Vamos por un cafecito Para acabar De despertar Porque la neta Que todavía Vengo un poco Dormidón Y aquí Del jale Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana Estamos a 64 grados Quiere decir Que ya está Reconociendo el clima Antes Amanecíamos A 80 En la mañana La noche Ya no prende Tanto el aire En la noche Así que Vamos por el cafecito Y aquí cortamos Este video Por lo pronto Hasta que regresemos Del jale Bueno raza Pues ahora Vamos a preparar La Me engambrea La engambrea Que le vamos a echar Antes de sacarlas De voladita Ya llegué Del jale Acabo de llegar Así que vamos a echar Poquita coca cola En un sartén En un sartén No le iba a echar Pero así es la receta Así que siempre Si la vamos a echar La prendemos aquí Y luego vamos a echar La cápsula La cápsula La cápsula La barbecue No la barbecue Hickle smoke Barbecue Así hombre No quería yo que se oyera eso Viene Gente que trae día Cásate Ya estamos cocinando Ponle la tapadera Y voltearla Aca abajo Ay Si con esa La manejo No Porque se la soda No se calienta A eso te hice Agua de melón No hubo video Para que no Hagan a preguntar Que le vas a echar Un poquito De la salsa Tradicional Que buronesca Tiene dos años En fermentación El huele rico Vamos a echarle una poca Para unos taquitos De carne molida Ay si Mañana va a ser taquitos Mmm ¿Qué andas lambiendo los dedos? Y tú con la cámara así No Acá estoy grabando abajo Para Houston Esta buena esta Ahí Busquen en mis videos Verán que pueden encontrar Como hacer esa salsa Súper deliciosa Raza Es una salsa Que se originó En las regiones chileras Del municipio de Amioqui En el estado de Chihuahua Allá todo el mundo Trae una de estas En el lonche ¿Dónde? En la región esa Pues mismo que en Marte Traen una de esas En el lonche Y siempre 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 Andan vaciando La comida Que calientan En un alumbre Súper deliciosa Vamos a dejar que hierva Si quieres Cuéntale También Y cosí unos Celotitos Mira Para acompañarle Córtale Bueno Bueno Raza Aquí estamos ya Con las chuletas Digo Con las costillas Fueron 10 horas Raza A fuego Muy 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 Bajo Lo tuvimos A veces A 120 Yo quería Que estuviera A 150 Pero Estuvo Más o menos A 120 Fue como Un enfriado Fue como Un enfriado No se ve Fue como Un enfriado No Fue como Un ahumado En frío Raza Esto Pero si Cocinó Muy Bien Lo que voy a hacer Ahora Es que Lo voy a echar En aluminio Y luego Le voy a poner La salsa Que acabo de preparar La barbecue sauce Y lo vamos a volver a echar Y le vamos a subir La temperatura Para que se termine De cocinar Y nos lo vamos a comer Súper delicioso Bueno Raza Esto va a ser simple Lo que voy a hacer Es que voy a poner El costillar Aquí Miren Y Lo voy a bañar Con la barbecue Que acabo de preparar Mucha se va a caer Mucha se va a caer Arriba No pasa nada Vamos a echarle Bastante Ya Todos los frijoles Ya los dejé Preparados Allá Bueno Vamos a echarle A toda Ahora Lo que vamos a hacer Le vamos a poner Un papel Arriba Y vamos a Enredar Todo junto Miren Para que se termine Un sellado Super mamalón Ahora Lo vamos a regresar Al alumbre Le vamos a cerrar Y lo voy a poner A 225 Como por unos 30 Unos 30 Unos 30 40 minutos Miren Ahí está A 225 Para que se despegue De los huesos Bueno Continuamos Bueno Vamos a regresar Estas costillas A ver que tal Quedaron Les comento Que hace ratillo Las destapé Para que se Olearan Un poquito Por afuera Para que no quedaran Así tan Pero miren Nada más Miren Nada más Como están Las costillas Me las voy a llevar Para adentro Y vamos a proceder A probarlas Y a comer Un sándwich Super mamalón Costillas enchilosas Bien perronas Bueno Rosa Pues Me traje Las costillas Me las iba a traer Con tu envoltorio Pero Se me agujero Y se cayó El juguito Así que Me las traje Y una vez Pelonas Vamos a ver Que tan blanditas Están Y a ver Que tan humadas Quedaron Donde tiene el corte Aquí está Miren Nada más Qué chulada Rosa Bueno Vamos a cortarle Aquí un pedazo Miren Miren Más Qué chulada Oye Dene ¿Por qué no Me suelta El hueso? Se me hace Que no se Cocinaron Bien Bien Duro ¿Ve? ¿Cómo Bien Duro? Pues las Deje 10 horas Yo no La quiero En sándwich Yo la Quiero Mordida La Quieres Mordida Dene Bueno Yo me la voy a comer En sándwich Rosa Vamos a Está bien caliente Así que le vamos a No Si suelta El hueso Mira Si suelta Era Si suelta Pero si Se me hace Que a lo mejor Si la cocí Demasiado lento El de ese Vamos a echarle Frijolitos De estos Aquí arriba Mira nada más Dene Y luego Lo tapamos Un pepinillo Y me lo aventó Bien Y vamos a ver Que tal quedó Este experimento Rosa ¿Qué tal? ¿Picosito? Está bien bueno Mira Mira Saca el agua de melón Pues le corto O no le corto Saca el agua de melón Bueno aquí está Ahora si ya El agüita de melón Que preparo Vianney En mamelona Y también Quiero probar Una costilla Así nomás Para eso Le voy a echar Un poquito De extra Barbecue Porque a mi Me gusta mucho El barbecue Este está Muy mamalón Así que Vamos a probarlo Así Una costilla Tu cachuca No es O si está bien Blandita Si 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 suelta El hueso Mira Más Lo que me voy a echar Está rica Por un melorcito Bueno Si les gusta el video Compartan los Facebook Proyectos A las mamadas Y enséñales Lo que te va a decir Alguien Y se le han hecho Frijoles Y se le más Salsa y frijoles Mmm Gracias.